El cáncer de páncreas se diagnostica en etapas avanzadas, pero un nuevo estudio muestra que existe un signo temprano de desarrollo de la enfermedad. Una investigación que brinda ventajas para nuevas alternativas de tratamiento. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Investigadores del Instituto Dana-Faber y el Instituto de Tecnología de Massachusetts en los Estados Unidos han descrito, luego de analizar muestras de sangre de 1.500 personas que niveles altos de aminoácidos de cadena ramificada estuvieron presentes en las personas que llegaron a desarrollar cáncer de páncreas, en especial el adenocarcinoma ductal pancreático, la forma más común de cáncer de páncreas. Un aumento de aminoácidos que se produce antes de que se diagnostique la enfermedad. El artículo es preliminar, es una prueba inicial muy interesante en la que se encontró que la detección de aminoácidos ramificados predice la aparición posterior de un cáncer de páncreas. Esto por supuesto es investigación básica que debe ser posteriormente corroborada en pacientes y en estudios más grandes a nivel internacional, probablemente multicéntricos, donde realmente se demuestra que se demuestra esta asociación. Este tipo de cáncer se diagnostica tardíamente porque sus síntomas aparecen cuando la enfermedad está muy avanzada, por eso pensar en un diagnóstico precoz es solo si existen antecedentes familiares fuertes. Realmente el mayor indicador clínico actualmente es que en la familia haya habido casos de cáncer de páncreas. Cuando en el primer grado de consagrinidad ha habido dos o tres familiares afectados, esas personas tienen mayor riesgo de tener esta enfermedad. Y entonces es allí donde podemos pensar en hacer un diagnóstico precoz. Pero esa es una fracción muy pequeña de la población general.